Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos unos rolls de pizza increíbles. Están buenísimos, calientes o fríos y muy rápidos de hacer. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Primero cortaremos nuestro salchichón. Yo uso este. Podéis usar bacon, lo que sea, lo que os encante. También cortaremos un poco de tomate. Y también cortaremos 400 gramos de queso, lo rallaremos. Yo usaré 900 gramos de masa de oljaldre. Vamos a añadir un poco de salsa de tomate por encima. Ahora nuestra carne, después los tomatitos y claramente el queso. Después lo vamos a enrollar y a cortar. Lo vamos a cortar en unos 2 centímetros de grosor. Y lo pondremos en un papel de hornear. Y añadiremos también un poco de queso por encima. Y ahora sí lo enviamos al horno a 200 grados durante 25 minutos. Cuando ya estaría, lo probamos. Es delicioso, súper rápido de hacer. Les encantará a todo el mundo. Y es un salchichón bastante divertido. Así que suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Y dale a like. Gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!